Iberdrola, AXA e Iberia, patrocinadores del equipo Paralímpico Español, les ofrecen Paralímpicos. La elección del representante español en la clase 2.4 MR en los Juegos de Río es ya un emocionante serie por entregas. Si Arturo Montes se impuso en el Campeonato de España y Antonio Maestro en el Trofeo Reina Sofía, fue Rafael Andarias el que venció en los Alcázares la regata con la que dio comienzo la cuarta edición del Trofeo Iberdrola de Vela. Con unos vientos caprichosos y rolones como suele ser habitual en el Mar Menor, y a pesar de haber sufrido una descalificación en la primera jornada, el Alicantino se mostró intratable a lo largo de los dos días de competición y terminó subiendo a lo más alto del podio con 5 puntos. En segundo lugar se clasificó a Arturo Montes con 12 y en tercero a Antonio Maestro con 14. Y es que ante la exhibición de Andarias, el sevillano y el cartagereno solo pudieron navegar con el objetivo de ser lo más regulares posible. La principal consecuencia es que ahora la batalla por hacerse con el puesto en los Juegos sigue encabezada por Arturo Montes con 55 puntos, pero se le ha acercado peligrosamente a solo dos puntos Rafael Andarias y con Antonio Maestro a la expectativa con 39. La última prueba puntuable tendrá lugar el mes que viene en Lago di Garda, en Italia.